Autoridades de Potosí y técnicos de Fedecomín informan que se intensifica la búsqueda de los hermanos Eber y Willy Choque. Desde el día 20 de septiembre que ocurrió el deslizamiento, la búsqueda de los hermanos Eber y Willy Choque Santos en el lugar del deslizamiento continúa. Se decidió seguir realizando los trabajos de movimiento de carga en el área en el Cerro Rico de Potosí, tomando en cuenta que existe la hipótesis de que los dos hermanos estarían a una profundidad de 8 o 10 metros. Se están ampliando los perímetros de seguridad, se están restringiendo los accesos, eso con la finalidad de poder garantizar el normal desarrollo, tanto de los equipos pesados, tanto del personal comprometido con esa actividad. Esta jornada se prevé que el geólogo nuevamente dé un informe para la accesibilidad de la maquinaria pesada en la zona de riesgo y se realiza de forma manual el trabajo por la inestabilidad. No podemos poner en riesgo la integridad física más que todo de los seis operadores, quienes son los dos que están manejando las rechazadoras y el que está cargando las bolquetas. El gobernador Juan Carlos Cejas destacó el trabajo de la unidad de cooperativas que coadyuvan con el trabajo para rescatar a las personas desaparecidas.